Hola constructor, el día de hoy vamos a conocer los tipos de ladrillos que existen para construir una vivienda. Existen diversos tipos de ladrillos según la ubicación, según el lugar donde estés construyendo, pero lo dividimos en dos clases. Unos ladrillos que nos ayudan a poder resistir el peso de la estructura, así como las fuerzas sísmicas, y otros ladrillos que forman parte de la arquitectura solo para dividir espacios y tema de acabados. Hoy hablaremos de los cuatro ladrillos más utilizados dentro de la construcción, así como sus características y dónde debemos utilizarlos. Empezaremos con el ladrío King Kong, este ladrío que es muy conocido, ladrío de 18 huecos, los cuales tienen huecos verticales en este sentido. Este ladrío, a diferencia del ladrío macizo que antiguamente se utilizaba, es un poco más ligero y tiene estos huecos, estos alveolos, que va a permitir que la mezcla penetre y se adhiera mejor con el ladrío que va a ir encima. Esa es la ventaja de este ladrío con el ladrío macizo que se tenía antiguamente. Aquí en el Perú, su medida es un de 24 de largo por 13 de ancho y por 9 de alto. Ese es un tamaño promedio. Lo más importante es la proporción de estos huecos, de estos alveolos, con respecto al área total. En un video anterior hemos calculado cómo verificar que este porcentaje de vacíos sea el adecuado, que es menor al 30%. Si quieres verlo, te voy a dejar aquí en la descripción o en las tarjetas. Como lo mencioné al inicio, este ladrío nos va a ayudar a resistir las fuerzas sísmicas, así como el peso de la estructura. Pero es muy importante su posición. Si nosotros lo colocamos en esta posición, el asentado es tipo soga y nos va a ayudar a poder resistir las cargas que les menciono. Si lo colocamos en esta otra posición, el asentado será tipo cabeza y también nos va a ayudar a resistir las fuerzas sísmicas y el peso de la estructura. Pero si nosotros colocamos en el tipo canto, cuando los alveolos están en el sentido horizontal, pierde su función y ya no nos va a soportar ninguna carga. Si tu vivienda está diseñada bajo el sistema de albañería confinada, donde el ladrío rodeado de columnas y vigas forman parte de la estructura principal de tu vivienda, este ladrío es el que debes utilizar. El siguiente ladrío que vamos a ver es el pandereta. Este ladrío, a diferencia del King Kong, tiene los huecos horizontales y no soporta ninguna carga de la estructura ni un esfuerzo sísmico. Las medidas de este ladrío es de 23 de largo por 11 de ancho y por 9 de alto. Es cierto que en diferentes lugares del Perú, estas medidas pueden variar. He visto que en Cusco se tienen ladrillos panderetas muchísimo más altos, creo que logran hacer 24 centímetros. Eso va a depender de la zona y de la ubicación donde te encuentres. Este tipo de ladrío son usados como tabicarías. Su función principal es dividir los espacios, dividir los ambientes. Si tú quieres realizar una remodelación, tienes un ambiente amplio y quieres dividirlo en dos, puedes usar este tipo de ladrío. Recuerda que este ladrío no resiste ningún esfuerzo sísmico, ningún peso de la estructura. Un error muy común es usar este ladrío como parte del sistema de albañería confinada. Podemos ver una cantidad de viviendas que se han construido en todo el perímetro con este tipo de ladrillos, lo cual es incorrecto. Para esa función tenemos el ladrío de 18 huecos. Actualmente este tipo de ladrillos están siendo reemplazados por otros sistemas como es el drywall, donde se utilizan planchas y perfiles de aluminio que hacen más ligero el peso del muro. Pasemos al tercer ladrío más utilizado dentro de la construcción y es este ladrío grande que vemos aquí. Este ladrío es el ladrío de techo y es utilizado para las losas aligeradas. Su función principal es aligerar el peso de la losa. Si nosotros no utilizamos este ladrío, tendríamos toda una losa llena de concreto y sería aún más pesada. Las medidas de este ladrío son de 30 por 30 centímetros por un alto de 15. Es el ladrío más utilizado, pero también tenemos altos de 12 centímetros, de 20 centímetros. Esto va a depender del alto de la losa. Este ladrío, al no ser estructural, al igual que el pandereta, viene siendo reemplazado por otros materiales, como lo son los casetones de politileno expandido. Estos politilenos expandidos son aún más ligeros que la arcilla, que estos ladrillos. Por ejemplo, este ladrío pesa alrededor de 8 kilos y un casetón que es igual a 4 ladrillos pesa 150 gramos. Ahí vemos la gran diferencia de estos materiales. Muchas personas piensan que este ladrío forma parte de la estructura de la losa, de la losa de los techos que normalmente conocemos. Lo cierto es que no. Si nosotros quitamos este ladrío y ponemos cualquier otra cosa, incluso bolsas dentro de ese espacio, esta losa no va a perder su resistencia. Pero si lo sacamos y colocamos concreto, vamos a, uno, aumentar el peso de la losa y dos, perderemos material en la construcción y haremos que esta losa sea más costosa. Por último, tenemos a este ladrío, que es el ladrío pastelero, es el ladrío más pequeño. Sus medidas son de 24 por 24 centímetros por un espesor de 3 centímetros. Estos ladríos son muy utilizados para cubrir los techos. El último techo de la vivienda puedes cubrirlos con esto y evitar que el agua penetre y perjudique a los aceros de la losa. Luego de colocar este ladrío, es recomendable que coloques una capa o dos capas de impermeabilizante para proteger aún más de la humedad el último nivel de tu vivienda. También son utilizados para proteger a los muros de las lluvias y para evitar que las lluvias ensucien la pintura. Lo colocas en la última hilera del ladrío y esto va a servir como un techo para que el agua no ensucie tu pared. Hoy hemos tocado cuatro ladríos, los cuatro más utilizados en la construcción, pero existen mucho más como el ladrío caravista, las tejas y entre otros. Recuerda que estos ladríos pueden variar según la región y el país donde te encuentres. Coménteme aquí abajo cómo se llaman estos ladríos en tu país y qué medidas tienen. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Si es así, no te olvides de darle like y compartirlo con aquella persona que quizás está pensando en construir un proyecto. Ayuda a elegir el ladrío correcto. Puedes seguirme y darme sus consultas en Aprende Construyendo, en el Facebook de Aprende Construyendo, también en arroba Constructor Integra en Instagram, también en mi cuenta personal en arroba Ronald Romero C y en las demás redes sociales que van a aparecer aquí debajo. Y si quieres ver más contenido similar, puedes darle aquí al botón de suscribir para que te llegue toda la información y todos los videos al momento de subirlas. Y recuerda, construir seguro es tarea de todos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!